21 a 30 aproximadamente en el barrio Pancho Ramírez, más precisamente en calle Rívoli 140, donde un llamado telefónico alertaba sobre una persona sin vida de comisaria séptima, bueno, séptima, perdón, por razones de jurisdicción se constituyeron en un lugar, corroborando la veracidad de esa información, encontrando muerta una persona que al ser identificada resultó ser Lucas Sebastián Matías Cuelo, de 35 años de edad. Bueno, a partir de ahí ya con la intervención de distintas áreas de esta departamental para estos casos, el área de investigación, criminalística y con la presencia de los fiscales doctora Riboire y doctor Vila, se comenzó un trabajo que fue avanzando con horas de la noche y bueno, y hay una persona que estaría involucrada como partícipe principal en este incidente y todo se habría originado como consecuencia de una violencia familiar referente a la violencia de la víctima contra la pareja, una señora de 50 años, quien tiene unos hijos, que uno de ellos sería quien participó en el hecho. Es armas blancas que habría utilizado para cometer el hecho. Sí, no tiene antecedentes, se está trabajando, como yo le decía, con la fiscalía, organizando este tipo de investigación.